Empezamos las 12 y son las 6 de la mañana Mi noticia en tus facciones Y los dos ahorita en tus pezones Nosotros no usamos condones Me tiene escribiéndole canciones Me fascina cuando te pones Creativa con todas las posiciones Como yo, a ti nadie te coge Te voy a dar de to' lo que tú te antojas No, puedes negar que lo que te hice ahí te gustó Hoy se vuelven a encontrar nuestro cuento